Sube la mano, rapestay, su, 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 sube la mano, rapestay, dice 3, 2, 1, ¡ye! Una promoción, pero en tanto salida, una mejor, que una tuve contigo, se retomase con otras personas, la idea de hasta es un arte apasiona. Nuestra amistad era el éxito, compartía los raps, momentos de léxico, pero ahora me traicionaste, patético, no pusiste mi nombre a tu primocémico. No le puse, le puse a mi perro, que ahora, que lo mire en la boca, te cierro, no lo entiendes amigo, se lo puse a mi perro, a mi hijo, porque igual te quiero contigo. Ahora me quieres contigo, y haciendo perro, igual soy más fiel y mejor amigo, aunque tú digas, yo le puse tu nombre a mi gato, te comparto nueve vidas. Ustedes saben por qué le puse a mi perro, tu pelo, y yo te lo cuento, en esto sobre el cielo, además me puse tu nombre a mi perro, porque viste, me cambia por cualquier perra del celo. No te van a ver el celo, tú eres tan psycho, yo compartía desde ese día, yo de Tyson, y nosotros teníamos papas que Jackson, era el perro, Jim Carrey, se bien teñaba a ir. Bien, el peor, mirara, decide en 3, 2, 1, réplica. ¡Viva! ¡Dice 3, 2, 1! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Venga que está solo, yo quería balizo! él es mi hermano en el momento preciso yo soy Abel y él es Caín, él perdió su hermano y te pasa el paraíso diferente nos va a guardar toda la gente porque yo te voy a tener en cuenta y no voy a tener en cuenta cuando te va a tener humillado toda la gente yo soy Abel, puede que te haya matado para defender a todo mi cultivo de la gente porque sabía que en el futuro en la prehistoria me iba a convertir en un nuevo terreno de gente pero maldecido al del desierto con el space en tu frente así que te gano y vano para siempre, siempre dices el camino que son de serpientes así que no molestes, por eso digo mi golpe viene pegando sobre todo el que sonido yo, tú, va a ganarme sobre este partido, él es Caín, yo, la pierde en el camino pero yo sería el duro, entonces que no pases porque el duro te lo aseguro te aseguro porque te pases del óleo, junto a tu memoria nos viene la llave, no beba hasta el futuro además con toda tu estupite, yo soy del desierto, como diga, a ver tú eres una morana, se llamaba Sara y de Sahara me lleve con tu pero que fácil, te gano porque eso me creo, yo soy neo, tú neonazi estás en desierto, desierto tiene todo, te gano, así o así así que te gano Lego, men, que no llega la mitad de lo que te siento del ritmo por ahí que después dejo, hay que ir en espejo, tiene ningún reflejo, pero eres de mí Yo sé como neonazis y como ninguno, porque te aseguro que cuando rato no fumo Yo sería un neonazis, así que házame la mano porque soy un frío del siglo XXI Yo soy como Nietzsche, porque mato a Dios que tú querías leer y porque toco tu presa Ya que las escrituras que te luchó es más que tu ideología y que toda tu destreza No llegan a punto en lo que es mi vocablo, te juro que tienes otro establo Está bloqueado con eso que tan solo el sonido te entablo Tú eres Nietzsche, no eres Big Bang, porque ni siquiera tienes la mierda que yo te entablo Tú eres Nietzsche, mataste a la mano de Dios por la boca del diablo Por la boca del diablo, carnal, pero no estaría más que lo vaya al estado de esta mental Porque no maté a Dios, solamente le digo una mano para que con la tierra le gane el mundial Así que quédate que esté más fina, con mi prima que viene de la hernalina Llega de montar ni la tierra porque le salió la boca a esa perra, señor fría, venga con la madrina ¡Bien! 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 ¡Jurado ha decidido en 3, 2, 1! ¡Pasaquía! ¡Un aplauso para Sare, hermano! ¡Dales aplauso a Sare!